Música Les voy a contar hoy una historia que En un lugar cruzó sobre un príncipe Que a su tierra salvó un joven valiente Que en un recuerdo está y no se olvidará Las olas que arrullan al nuevo príncipe Que ha nacido para su tarea cumplir Ayudar al bien es ilusión y tal Bello como la luna extraño puede ser Canta y danza una vez más Que las alas a tu camino llegarán Canta y danza una vez más Que el origen de la magia encontrarás Canta y danza una vez más Que el espíritu insistente ganará Canta y danza una vez más No sientas temor aquí estaré Mi corazón es para ti La batalla va a comenzar Lucharemos hasta el final La oscuridad vamos a vencer Y la paz vamos a restaurar Nuestro respaldo nos guiará Por el camino hasta el final Vamos juntos para lograr Al mal poder derrotar La batalla va a comenzar Lucharemos hasta el final La oscuridad vamos a vencer Y la paz vamos a restaurar Nuestro resplandor nos guiará Por el camino hasta el final Vamos juntos para lograr Al mal poder derrotar Lucharemos hasta el final Gracias por ver el video.